El 17 de junio de 2017, a unas 40 millas náuticas de la costa de Rawson, se hundió el pesquero El Repunte, con 12 tripulantes a bordo. Aquella tragedia dejó un saldo de dos sobrevivientes rescatados, tres muertos, cuyos cuerpos han sido recuperados, y siete desaparecidos. Los familiares piden justicia y conocer la verdad de los hechos. En Puerto Madryn hubo una marcha donde la hermana del capitán, Gabriela Sánchez, habló con el Chubut y aseguró que la causa se está moviendo, aunque demasiado lenta. Con respecto a la causa, la verdad que se está moviendo, lenta, porque es verdad, lenta, pero se va moviendo. Estuvo nuestra abogada el día martes, estuvo en Rawson, mirando el expediente. Se van a presentar ahora todos los informes que estamos esperando, desde la Armada que presente el informe de la pericia, la pericia que se hizo por la mitad, pero bueno, lo tienen que presentar. Es el capitán Bellino de la Armada el que falta presentar el informe. Y luego lo que nosotros le estamos pidiendo al juez es que se vuelvan a hacer las pericias para completar lo que no se pudo hacer. Aún se desconocen las causas que motivaron el hundimiento del repunte. En apenas dos meses se cumplirán dos años de la tragedia. Por eso no queremos más hundimientos, hoy el repunte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!